Un par de segundos después, esta combinación. Mareque, Acevedo, Piatti, Acevedo otra vez. Mareque que engancha, se acomoda, busca espacios y saca el zurdazo. Para conseguir el primero y obligadamente llevarnos atrás en el tiempo. Nos vamos al 12 de junio de 2005. Clausura de aquel año. En el estadio de la doble visera, Mareque con la banda en el pecho, la camiseta de River, le marcaba a su actual conjunto. El mono Navarro Montoya era quien custodiaba el arco de Independiente, el ex River y una definición muy similar a la de este domingo. Aquel encuentro finalizó 1 a 1. Este fue el segundo gol de Mareque con la camiseta de Independiente. Le hizo caso al técnico porque el tolo siempre le pide. ¡Pastía! ¡Pastía!